Queridos hermanos y hermanas aquí presentes y todos los que nos siguen por la televisión, las redes sociales y la radio, la gloria del Señor se ha manifestado y siempre se manifestará en medio de nuestra vida hasta el día feliz de su retorno. En el ritmo y el paso del tiempo recordamos y vivimos los misterios de la salvación y así, como nos hemos alegrado por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, les anunciamos la alegría de la resurrección de nuestro Salvador. Centro de todo el año litúrgico es el triduo santo del Señor muerto, sepultado y resucitado que culminará el domingo de Pascua de la resurrección del Señor que este año de 2023 será el 9 de abril. Por lo tanto, el miércoles de ceniza, comienzo de la penitencia de la Santa Cuaresma, será el 22 de febrero. La ascensión del Señor al cielo la celebraremos el 21 de mayo. El día de Pentecostés será el 28 de mayo. El domingo de la Santísima Trinidad será el 4 de junio. La solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo el 11 de junio y el primer domingo de Adviento el 3 de diciembre. Cada domingo celebraremos la Pascua semanal y de esta forma la Santa Iglesia hace presente ese gran acontecimiento en el cual Cristo ha vencido al pecado y a la muerte. Con estas celebraciones y las de la Santa Madre de Dios, la de los apóstoles y de los demás santos, y la conmemoración de los fieles difuntos, la Iglesia peregrina en la tierra hace presente la Pascua del Señor. A Cristo, que era y que es y que viene, Señor del tiempo y de la historia, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.